Gracias por compartirlos, gracias por esas anécdotas divertidas de cuando se enamoraron, de cuando les rompieron el corazón. Gracias por compartirlas esta mañana y bueno, a mí después de que me rompieron el corazón, hoy ya también me lo repararon. Y no hay planes personales, no hay más planes, simplemente compartir que estoy muy contenta.